hola buenos días soy manuel ruelas soy el dueño y fundador de la hija's reality group si tú vives en california lo más probable es que estés pagando renta y estás pagando bastante porque nada es barato en california so mi pregunta para ti es la siguiente si estás pagando arriba de 3000 dólares o 3500 dólares al mes porque no trata de comprar tu propiedad yo tengo 28 años en este negocio y en el transcurso de ese tiempo le he ayudado a cientos y cientos de personas a comprar su primera casa investment property lo que ustedes quieran nombrarlo lo he hecho entonces si tú estás pagando alrededor de 3000 o 3500 dólares por mes lo más probable es que tú puedas calificar para comprar tu propia casa déjame hablarte los beneficios que tienes ser dueño de tu casa por ejemplo tienes estabilidad económica tienes beneficios de tus taxes puede reducirlos año con año tienes tienes la permanencia residente residente de la residencia permanente eso quiere decir que no va a venir alguien te va a decir hey boom 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 tienes que moverte en 30 días la otra cosa es estás 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 esté acumulando tu tu plusvalía en tu casa estás ahorrando es como si tuvieras un fondo de ahorro para tu retiro o para lo que quieras usarlo en el futuro esos son los beneficios de tener tu propia casa yo estoy buscando alrededor de 50 familias que quieran hacer algo que digan hey ya me cansé de pagar por alguien más quiero hacerlo por mí mismo si tienes el coraje de hacerlo yo quiero ayudarte le he ayudado a gente bastante gente a hacerlo y también me gustaría ayudarte a ti so que esperas échame un funazo vamos a platicar y yo te digo los steps necesarios para que califiques pero ahí te van muy sencillos al presente de acuerdo al programa FHA tienes que tener un crédito similar o mejor que 645 tienes que estar pagando alrededor de como 3500 dólares para arriba de renta 3000 o 3500 dólares y necesitas ganar como 11 mil dólares al mes en gross o sea en total eso no quiere decir que lo necesitas ganar tú solo puedes poner a tu cuñado a tu suegro a tu tío a tu novia novio al que tú quieras puede hacerlo no hay nada que te impida puedes poner hasta tres otras personas tienen que ser un total de cuatro personas cuatro miembros de familia para poder calificar bajo ese programa de FHA y una vez que lo hagas es fácil y te vas a sentir mejor contigo mismo y vas a ayudar a tu familia y vas a estar bien créeme no he conocido a nadie a nadie que se haya arrepentido de tener su propia casa y yo he visto personas que en cinco años construyen mucha plusvalía en su casa que incluso yendo a trabajar no ganan ni la mitad de lo que han ganado en los cinco años de la viviendo en esa casa ahora este no es todo el tiempo el caso algunas veces es más algunas veces menos pero no te vas a equivocar en comprar tu propia casa si te interesa esto llámame mi nombre es Manuel Ruelas y soy el broker dueño y fundador de la hija estoy localizado en Salinas california y mi teléfono es el 831-595-3222 mi email es manruelas1 a gmail.com gracias y que tengas buen día y ya lo sabes si te cansaste de pagar renta y quieres ser dueño de casa llámame yo soy la persona y logro resultados gracias que tengas buen día bye y y y y y Gracias.